Hey que está chicos yo estoy persiferiando con Melanie Baby y Paul Michael Vamos a comenzar el barial otra vez más Baby ya no quiere interferar y sigue inspirando que salgo pa la calle Ha sacado un EP no? Si Oh que duro Ha sacado un EP? No Otra vez más he leído Si quieres borro y lo olvido Estoy fría con lo vivido Me encanta Comenzó Sube el libro por favor Sube el libro A ver No Ni una vez más yo te escribo Quiero palujo No pido Otra vez más He leído Si quieres borro y lo olvido Estoy friando lo vivido Oh Uh Ni una vez más yo te escribo Quiero palujo no pido Me encanta Me encanta La melodía su color El acuerdo que me gusta Si te daña la mente Lo conocemos desde los 20 Yo si siempre te tengo presente Tú sigue poniéndome demente Ay Sabe que no soy insistente Me sienta lo que dirá la gente Aunque vi las cosas en la mente A cambiar ahora eres diferente Quien va a ser si yo no te toco Odiándote duro bien poco Yo no me imagino a sola con otro Pero esto no es sano este amor es de loco Oh Buena barra Me encanta Escucho el instrumento también tiene un fondo bien rico Buena barra también lanzó ahí Estequito O el trancadito O paco O paco Ahí está Que forma de actuar Yo no descuto una vez más Ya me he cansado de estarle atrás Yo cada vez estoy maquillado Otra vez más Seguido Si quieres borro y lo olvido Estoy frío con lo vivido Si ahora no estás No estés conmigo Ni una vez más yo te escribo Quiero palujo no pido Me encanta Que temazo hermano Ella es buena Siento que ella es buena Pero igual me sorprendió este Me gustó bastante Claro Todo distinto a lo que se suele pegar Si Vamos Oh 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 Buena, buena Me gustó Valdial rompiendo ¿Verdad? Valdial me gusta bastante Tiene un estilo bien bacano Fue un flow bien bacano El beat chilo también estuvo muy bueno Me gustó He visto que sacó una canción con Yoko Flow Sí No lo he visto El beat, el beat también Me gustó mucho esta canción Muy bueno, muy profundo El beat El beat para que El beat estuvo duro Tenía sus sonidos particulares Hizo bacano el beat para que Generalmente el beat está bacano Otra vez más